¡Mirá! ¿Qué? Acá ¿Qué? ¿Qué hay? La manguera La manguera No, lo que pasa es que me corté un cacho de chota y lo encuadré ahí para que las mimosas estas lo miren Y entonces lo ven y dicen ¡Oh! ¡Qué chota! ¡Vamos a trabajar! Pues yo les dije, el primero que termine se come eso ¡Dale vos! ¡Pará! ¡Pero la madre! ¡Sos peor que una mía! Y eso es que hoy nos fuimos a comprar ropa ¡Fafara fifara! Y si apretás, cuando estés en el menú que prendes el auto, apretá la H Y mirá lo que hace Prendelo y apretá la H Ahora lo prendo ¡Apretá la H! El cienero apagado el vehículo no... ¿Viste? ¡Expleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me vas a romper el auto! ¡Te lo van a cobrar y este auto sale un huevo! ¡Pfff! Este... ¡Hola! ¿Sabes que parecí con el casco? Al de... Al de... Al de... Al de... ¿Cómo era este de Rainbow? No me sale... ¿Black Weir era? Sí... Sí, el que tiene el casco ahí es el Thatcher No, el... 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 El Termite Ah, el Termite Vamos a armar Bardo ¿Qué pasa gato? Acá hay tu territorio mío ¿Qué haces gato? ¡Bueno qué pasó! Se quemó todo ¡Nadie pasará esta esquina! ¡Aquí mandan las líneas! Ah, era vos. Ah, no. Me confondiste con un amigo. ¡Ayuda! Que alcance que tiene la escopeta de miedo esta, por dios. ¿La doles? ¡Tenemos problemas! Ahí viene la copa. ¡Tiene la cara! Quedate en el callejón ese que te vas a buscar. Dale. ¡Dale, que viene, gato! Levantamos la suspensión. Ahí está. ¡Mamá! ¡Dale, hermano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, viene la chuta, hermano! ¡Avance, dale! ¡Dale, hermano! ¡Woo! ¡Que lo parió! Bueno, ahora a perder las estrellas. Vamos. Uh, mirá que facha. Una vez... Se pone de costado, parece gay. Una vez que entraste acá... Una vez que entraste acá... Dale. No se sale, ¿eh? No se sale, ¿eh? No se sale, ¿eh? En las tiendas. ¡Ey! ¡Cito plata! ¡Deja el chino de mierda! ¡Si te da nada! ¡No te da nada eso! ¡Ey! Son mi luca, loco. ¡Eh! ¡Me disparan los civilos, bolu! Me has pagado a tu jefe. El jefe está... El 100% del dinero de los socios... ¡Ah! ¡Gané! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! Porque si vos haces una actividad siendo... Estando en un cozo... Me da la plata a mí, ¡tarao! ¡Jajaja! ¡¿Cómo?! Ojalá, a ver si te puedo volar el dinero... Inventario... Dinero, ¿no? Bueno, por lo menos recibiste vos la plata... Porque yo igual me iba a morir. ¡Ah! ¿Sabes lo que podemos hacer? ¡Para, para, para! Creo que se puede hacer de a dos. Pará. Déjame... Ah, me deja modificar. No. Déjame meterme acá. ¿Podemos hacer las misiones de acá? A ver... Vamos a hacer... ¿Me dan plata a mí? ¡Jajaja! Eh... El chiste tiene que dar, ¡sí! ¡Claro! ¡Para! Yo no sé si se pueden hacer de a dos. Si se pueden hacer de a dos, la hacemos. ¡Ahora sí me gusta! Sí. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Anda! 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 ¡Parece un calentón! ¡Ah! Si manejo en primera persona... No, yo disparo en primera persona, ¿eh? ¡Jajaja! ¡No te muevas tanto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rangelo! ¡Estás conmigo! ¡Ahí va! ¡Vos dale al helicóptero! ¡Voy! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡Porque hay uno arriba que está tirando para mí! ¡Ah! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí estaba muerto! ¡Buah! ¡Tarda! ¡Uh! ¡Uh! ¿No podrías derribar el vago de una? ¡Uh! ¡Ah! ¡El Titán! ¡Titán! ¡Titán! ¡Sí! 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 ¡Mira que toma! ¡No! ¡No! ¡Me tiré! ¡Jajaja! ¡Chao! ¡Para casa! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí voy! ¡Saltos! 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 ¡Yo te canto! ¿A ver dónde está? ¡Tiriti! ¡Tiriti! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tiro creo que subías mucho en la galería de Tiro! ¿Todo? ¡Todo! 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 ¿No podes manejar una cuadra sin chocar? Es que yo estoy directo al punto, ¿me entendés? Claro, pero es que yo voy por la tierra y soy el único que se encuentre una piedra en medio del camino. ¿No podes ir por el caminito como una persona normal? Es que yo estoy yendo directamente, yo estoy acortando camino. ¿Ese fue yo? Adelante. Nos tiraron misiles, no sé si te diste cuenta. ¿Vamos a correr nomás? ¡Corre! Hacé de cuenta que sos un profesional. Dale. Es meta película esto. Sí, sí, esta es muy buena esta misión. Sí. A ver, yo te acompaño un poco con el submachine gun. ¿Te gustó esa? Hola. ¿Te hubiese quedado más épico? Si lo has asustado. Hola. ¡Hola, llegamos! A ver, a ver cuánto nos da. Espero que algo. Visión superada. 15 cosas. Ah, está bien. 15.890. Ya, te sirve de abundante re pega. Está abundante.